¿Qué tienen ellos en común? ¿Padeces gastritis o úlceras gástricas? ¿Tal vez las incómodas hemorroides? ¿Estreñimiento o tránsito lento? ¿Esa molesta acidez estomacal? ¿O posiblemente colon irritable? Entonces, tú necesitas aloe vera en cápsulas. Esa es la solución natural, depurante y desintoxicante de la acumulación de toxinas intestinales. Dos cápsulas de aloe vera al despertar y antes de dormir y sentirás la diferencia. Aloe vera en cápsulas.